El equipo está bastante bien para el tiempo y el trabajo que hemos hecho, le veo bien. Lo que no sé exactamente es si supongo que al igual que todos hubiéramos necesitado quizá una semana más para estar de verdad en condiciones ya definitivas. Prácticamente están bastante bien, es verdad que han tenido algunas molestias, como les ha pasado a otros jugadores desde que hemos vuelto, y bueno, son cosas normales que no le damos demasiada importancia y que ya de hecho se han incorporado hoy un poco más algunos para ya trabajar en el campo y la semana que viene espero que no haya ningún problema más. Yo creo que sí, yo creo que ahora se les ve de manera diferente a cuando tuvimos que encerrarnos en casa. La realidad es que el nivel de estrés se eliminó y ahora están todos prácticamente, han vuelto con muchísimas ganas, están tremendamente motivados y con ganas, con muchas ganas de jugar. Yo creo que a nosotros particularmente en este sentido nos ha venido bien, porque el futbolista a lo largo de los años va cansándose y estos dos meses han sido prácticamente diferentes a lo que hemos vivido en todos los años de carrera, que han podido llevar algunos, ¿no? Y la realidad es que les veo con un punto de chispa, de ilusión, de motivación especial, ¿no? Y supongo que será prácticamente para todos los equipos igual, ¿no? Es cierto que va a ser una exposición ahora diferente, porque vas a arrancar prácticamente jugando domingo cada tres, cuatro días y lo normal en una pretemporada es jugar partidos y ir dosificando esos minutos, ¿no? Ahora va a ser diferente y veremos a ver, porque yo creo que nadie va a tener la llave de esto. Lo iremos viendo cómo son los partidos y cómo es la situación en cada uno de ellos y cómo los futbolistas lo van acusando, ¿no? Porque al final cada uno es diferente y iremos viéndolo sobre la marcha. Luis ha tenido este tiempo extra que nos ha permitido a él, sobre todo, recuperarse para competir y ahora está ya prácticamente a tope. Lo que pasa es que, bueno, ahora todo lo que hemos hecho son entrenamientos, veremos cuando empiece la competición de verdad con el nivel de estrés y la exigencia que eso tiene, a ver cómo lo va, pero supongo que en un par de partidos o tres él estará ya seguramente al máximo nivel, ¿no? Hombre, nosotros pensamos que hay que ganarlos todos si queremos ser campeones, ¿no? Y mantener esa ventaja de dos puntos, porque es cierto que tienes al Madrid a dos puntos y ellos sí que no pueden fallar. Nosotros quizá un empate nos podríamos dejar si ellos también lo hacen, pero la realidad es que nosotros estamos bien, sabemos que hay que estar al máximo nivel para competir y ganar todos los partidos y yo creo que estamos en una buena disposición mentalmente y luego veremos a ver cómo se van desarrollando los partidos y las dificultades que nos van proponiendo también los rivales, ¿no?, que también cuentan evidentemente. Que trataremos por todos los medios de salir adelante, es verdad que seguramente vamos a notar la falta del apoyo y el estímulo que eso supone siempre para cualquier jugador, para los partidos, para todo, ¿no? La influencia en ese sentido es tremenda y no lo vamos a tener. A ver, trataremos de superarlo y de sobreponernos, ¿no? A fin de cuentas, también en los partidos que vas a jugar fuera de casa, pues también va a pasar lo mismo con los rivales, ¿no? Así que es una situación un poco especial a la que hay que adaptarse y trataremos por todos los medios de seguir dándoles alegrías, aunque sea desde el sofá de su casa, ¿no?